Imagínate no hacer nada y recibir mil dólares gratis, y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Así que bien, vamos a ir rápidamente con este método que es nuevo, en si no lo he mencionado anteriormente en este canal Y recuerda que no vamos a invertir nada, este método es 100% gratuito, solo necesitas tener una conexión a internet y un computador Si, un computador o un teléfono móvil, también lo puedes hacer desde tu teléfono móvil Decirle a Jesús, ¿Cuál es la página que vamos a utilizar? Bien, ese es el sitio principal, esta es la página web que vamos a utilizar Como puedes ver, dice acá, conecta tu GPU, CPU y empieza a ganar Bitcoin Si, vamos a estar ganando criptomonedas en automático por no hacer nada Simplemente vamos a entrar en este sitio web, vamos a hacer una configuración que ahora mismo te lo voy a mostrar Y listo, vas a estar generando ingresos en automático Y si dices Jesús, ¿Cuál es el nombre de este sitio web? Bien, ahora mismo te lo voy a revelar, pero antes quiero que veas esta parte de acá Mira, como puedes ver, estos son granjas mineras Estas granjas mineras son máquinas de minado que generan miles y miles y miles y miles de dólares Pero bien, nosotros como no tenemos estas máquinas, lo vamos a hacer con nuestro dispositivo móvil Si, lo vamos a hacer con nuestro computador o nuestro teléfono móvil Y no, no vamos a ganar miles y miles de dólares Pero si fácilmente vamos a ganar unos cuantos cientos de dólares Que van a llegar a los mil dólares Ahora bien, el sitio web que vamos a utilizar es este Es www.nicehash.com Bien, simplemente vas a buscar así la URL Y listo, vas a ingresar al sitio web Esta es la página principal donde tú vas a ganar Y es la página donde vamos a ganar los bitcoins Y vamos a estar ganando bitcoins gratis Ahora bien, mira, esta parte de acá yo me desplazo un poco por la página Y vas a encontrar la parte que dice calculadora de rentabilidad Si, aquí tú puedes calcular cuánto es el dinero exacto que tú podrías estar generando De acuerdo al dispositivo que tú tengas Si tú tienes un teléfono móvil, tienes otro teléfono móvil Tienes otro computador, tienes una tableta Puedes ponerlos a funcionar todos ellos Y ganar dinero gratis por no hacer nada Por simplemente ponerlos a funcionar Ahora bien, si dices, ¿cuánto dinero me va a generar mi tableta? ¿Cuánto dinero me va a generar mi teléfono móvil? ¿Mi computadora? Bien, acá tú lo vas a ver Aquí en la calculadora de rentabilidad Tienes lo que es detección automática Y lo que es selección manual Bien, tú le vas a dar clic acá En esta parte que dice selección manual Acá, ahí le vas a dar un clic a ese botón naranja Y una vez que tú le des un clic ahí Listo, vas a caer a esa sección Y aquí tú vas a poder calcularlo Y recuerda que este método es mundial Si funcionan absolutamente todos los países Todos los países aplican para este método Bien, simplemente aquí vas a colocar Mira, esta parte de acá es interesante Porque incluso está lo que es el costo de electricidad Así que tú vas a ver tu ganancia neta Sí, vas a ver lo que tú vas a ganar Y con el restado de lo que te gastarías en electricidad Porque, mira, tú minar Tu pago de electricidad va a ser mayor Pero, por ejemplo, mira Ganas 10 Y tu pago de electricidad incrementa en 5 En total estarías ganando 5, ¿no? Algo así Aquí tú puedes calcularlo Bien, simplemente seleccionas aquí dispositivos Y vas a seleccionar aquí el dispositivo que tú tengas Recuerda, acá te dice Mira, calculadora de rentabilidad Verifique o comparte las ganancias potenciales de su hardware Bien Simplemente acá vas a seleccionar tu hardware Simplemente el que tienes seleccionas Y una vez que tú lo hayas seleccionado Le das clic acá en cuántos dispositivos vas a usar 2, 3, 4, 5 Aquí colocas Bueno, simplemente lo dejas así Para que ya esté con el costo de electricidad incluido O si quieres saber cuánto generarías O sea, en total Sin contar lo que te va a este O sea, gastar más en electricidad Simplemente colocas en cero Lo colocas en cero Y vas a ver lo que es el monto total que estarías recibiendo Pero si quieres saber cuánto tú recibirías Restándole lo que te va a salir en electricidad Lo dejas como estaba Y una vez hecho esto Le das clic en calcular Listo Vas a saber cuánto es el monto exacto Que tú vas a estar recibiendo Ahora bien, esa parte es importante también Lo que es el cash power Sí, tú puedes comprar adicionalmente más cash power Yo te recomiendo que lo hagas una vez que estés ganando Las ganancias Las reinviertas Para que puedas optimizar más tus ganancias Con lo que es más cash power Ahora bien, recuerda que eso no es necesario Porque este método tú puedes generar ingresos Sin invertir nada Como ya te lo he explicado en esta sección de acá Ahora bien, recuerda que también lo puedes encontrar en Play Store Sí, puedes encontrar la aplicación en Play Store Y lo vas a encontrar así con ese nombre NightHash Y con este icono como una cara feliz Algo así Dizonaranja y blanco Así lo vas a encontrar También lo vas a encontrar aquí en Play Store Simplemente te lo vas a descargar Listo Vamos a hacer la configuración Y vamos a generar ingresos Ahora bien, antes de seguir Te invito a que le des clic al botón de abajo Que dice suscribirte Y activen las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días Bien, simplemente te vas a descargar la aplicación Y listo, la vas a comenzar La vas a poner a funcionar Como puede verte una calificación de 4.33 Es una muy buena calificación Pero recuerda que si tú tienes iPhone Haz aquí justamente con este método Con esta aplicación En serio es una persona que tiene Bueno, tú tienes Android Que es otro dispositivo Te recomendaría que lo hagas en la computadora Ya que ahora mismo Android está teniendo algunos problemas ¿No? Unos 5 menores está teniendo Pero bien, también tienes la aplicación aquí en Android Y tienes la aplicación en App Store ¿No? Que yo te recomendaría que uses esta opción de App Store O en todo caso el computador Ahora bien, mira Esta parte de acá Cuando tu GPU, CPU y empiezas a ganar Bitcoin En esta página principal, en esta parte Al costado, como ves, hay un video Sí, acá hay un video que duró unos 2 minutos 2 minutos con 40 segundos Es muy poco tiempo en verdad Es muy recomendable Te recomiendo mucho que lo veas Ya que aquí te dice De qué tratan No, el inicio de la plataforma Aunque yo te he explicado en qué consiste Pero es muy importante Ya que te dé información muy, muy importante Para que generes los ingresos ¿No? Así que esto no lo pases por alto Míralo para que entiendas mejor Y puedas generar ingresos con este sitio Ahora bien Para que puedas optimizar incluso ahora más tus ganancias Lo que vas a hacer es esto Vamos a optimizarla, sí Vamos a maximizar nuestras ganancias Y vamos a minimizar el tiempo de inactividad, sí Y bien, justamente quiero que veas esta parte de acá Mira, es potente para la minería a gran escala Forward, anti-miner, optimizado Y es fácil de empezar Y si dices, ¿qué es esta parte de acá? Bien, aquí nosotros vamos a optimizar nuestras ganancias Sí Como puede ver este panel que estás viendo acá mismo en mi pantalla Que ves acá, listo Esto es justamente lo que tú vas a estar minando Vas a minar bitcoins También puedes minar litecoins También incluso puedes minar ethereum Con este sitio web Y si dices, ¿cuál es el nombre de ese sitio web? Es outsminder Sí, simplemente lo vas a buscar así Se escribe A-B-E-S-O-M-E Minder Simplemente lo vas a buscar así Outsminder.com Listo Va a sacar al sitio web Ahora bien, ese sitio web es muy bueno Muy recomendable que lo complementes Ya que incluso aquí podrías ganar más dinero Sí, más dinero que el primer sitio web Así vas a optimizar mucho más sus ganancias Y si dices Jesús, ¿por qué? Porque lo increíble es que tienes el overclocking nativo Sí, esto es muy bueno de esta página De este sitio web, de esta minería tienes el overclocking nativo Y si dices Jesús, ¿qué significa el overclocking nativo? Bien, acá está Utiliza el overclocking nativo para controlar la velocidad del reloj El voltaje, la potencia y las propiedades del ventilador de su GPU Aquí está, Outsminder proporciona las características únicas de realizar operaciones de overclocking Para GPU, AMD y Nvidia sin usar ninguna aplicación externa El overclocking se puede aplicar automáticamente a gran escala en toda una granja minera Según el algoritmo de minería actual Y si dices Jesús, ¿qué significa esto? Bien, esto prácticamente te dice que tú puedes elegir la potencia que le vas a dar O sea, tú vas a elegir la potencia que vas a utilizar de tu dispositivo Y el tú elegir la potencia que vas a utilizar de tu dispositivo Quiere decir que tú vas a elegir cuánto dinero vas a ganar Ya que mientras más potencia coloques, más dinero vas a generar Si tú colocas la máxima potencia, vas a generar el máximo dinero Si colocas la mitad, generas la mitad En 5 veces tú puedes elegir la cantidad de dinero que puedes generar Sí, porque tú vas a controlar la potencia que tú deseas utilizar para este minado Para ese sitio, así que ese es un punto muy, muy bueno Ahora bien, también te hagan en cuenta que tú vas a ganar el 10% de comisión de referencia Sí, tú puedes compartir esta página con amigos, familiares, en foros por internet Compartirlo en grupos de Facebook Y cuando alguien empiece a generar ingresos con este sitio web Tú vas a estar ganando el 10% Si vas a estar ganando el 10% Ahora tenés en cuenta que eso no es necesario Ya que nosotros vamos a ganar dinero con el minado Y no vamos a hacer absolutamente nada Todo es en automático Simplemente te vas a descargar Le vas a dar clic en este botón verde Que dice descargar la aplicación de Windows Ahí le vas a dar un clic Y listo, te lo vas a instalar en tu computador Y como puedes ver ahora mismo ya tienes dos minerías Y ya tienes dos programas, dos sitios web Funcionando, minando y ganando dinero en automático Ahora bien, para que optimices más aún tus ganancias Si ganes más dinero Te traigo ese otro sitio web Como puedes ver acá Ese World First Bitcoin Mining Pool Sí, es el primer pool de minería de Bitcoin Ya lleva mucho, mucho, mucho tiempo Aquí incluso hoy sabe Sí, acá dice justo Desde el 2010 Como puede ese sitio web Está desde el 2010 Ya tiene muchísimo tiempo Ya hay mucha gente ganando dinero en ese sitio web Desde hace ya muchos, muchos, muchos años Y el nombre del sitio web es este Es SlushPool Sí, SlushPool.com Uno de los que tú busques es SlushPool.com Listo, va a sacar acá su sitio web Y en esta página Quiero mostrarte esta parte de acá Del sitio web Como ves acá dice que ya hay 17.897 usuarios activos Ahora mismo a la grabación de este video El momento que tú entras puede ser que sea un poco más Puede ser que sea diferente, ¿no? Y a este momento de la grabación de este video Hay 183.705 trabajadores activos Como puedes ver, hay mucha, mucha gente activa aquí En este sitio web generando ingresos Bien, simplemente vas aquí a la página principal Ahora mismo ya me encuentro en la página principal Y le vas a dar click a esa sección Que dice unirse al pool Ahí le vas a dar un click Recuerda que así es como luce la página principal Te la voy a mostrar para que la veas mejor Yo estoy un poco de zoom Listo Así es como luce la página principal Vamos a desplazarme un poco más abajo Aquí tienes toda la información Recuerda que también lo tienes en Play Store Y lo tienes en App Store Sí, lo puedes encontrar en tu teléfono móvil Bien, aquí tienes toda la información Recuerda que tú le vas a dar click aquí En unirse al pool Ahí le vas a dar un click Le vas a dar click Listo, le deje un click Ahí vas a empezar a generar ingresos Vas a estar mirando Y lo vas a encontrar también en Play Store Así, recuerda Así es como lo vas a encontrar El logo Es este azul No, como un tipo como estas líneas Y dice pool Le entras en fondo blanco Listo Así lo encuentras en Play Store Te lo descargas Y listo Vas a empezar a generar ingresos Y si en caso eres una persona que tiene iPhone También lo puedes encontrar en App Store Sí, igualmente con este mismo logo Con ese mismo nombre Te lo descargas Y listo Vas a comenzar a generar ingresos en automático Por simplemente usar la potencia de tu dispositivo móvil ¿No? Por simplemente estar mirando Bien, si te gustó este video Te invito a que visites mi blog Que este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video Y bien, hasta acá fue este video de YouTube Y ahora nos estamos viendo en el siguiente